¡Suscríbete al canal! No, la comida no está preparada. No, esto a mí no estará, porque estoy muy atareada. Si quieres comer, te la preparas tú mismo o te bajas al restaurante a hacer un... ¿vale? Venga, hasta luego, chao. ¡Uy, qué bien! Hola, mamá. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien. Vale. ¿Qué has estado en tu clase de pilates? Muy bien. ¿Está bien? Me alegro. No, no, ya sabes que a mí no me gusta. Bueno, y a la goda no te inserí. No, no iré. ¿Vale? ¿Vale? Y, oye, te dejo que estoy ya bajo un cuadro, ¿vale? Chao. No. 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 ¿Hola? ¿Oba? No. No me interesa. No me interesa ninguna oferta que puedan hacerme. No. No. Que yo que no. Que está haciendo su trabajo, pero yo estoy haciendo el mío. Y no me gusta que me interrumpan. ¿De acuerdo? Venga, adiós. No. Porque yo seré, tu peor pesadilla. Porque yo seré, tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche y de día Y te asustaré si eres velumente eternamente Te asustaré bajo tu cama o en el armario Pegando aullidos por tu pasillo